Hola, que tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un video muy especial, al menos para mi, ya que este es el especial mi cumpleaños, algo curioso es que como pueden ver este video lo estoy editando el 22 de noviembre, y mi cumpleaños es el 23, es decir mañana, aunque ustedes lo estarán viendo ese día. Y hoy he decidido traer un video de elección, el cual consiste en que aparecerán 4 cajas durante unos segundos en pantalla y tendrán que elegir una de ellas, y luego se les mostrará lo que eligieron. Al final de este quiero que comenten que les tocó en cada caja sin hacer trampa. Por último les doy gracias por todo el apoyo que tuvo el canal, también les doy las gracias a algunos youtubers grandes que comentaron en algunos videos. Momento, que mientras editaba esta parte, fue que me llegó una notificación de que Zazes me comentó, así que bueno, un saludo y gracias a ti también XD. Sin más que decir, los dejo con el video. ¡Suscríbete! 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 When it hurts like this